¿Vamos a ver el amanecer? Le dijo ella. Él le contestó. No me interesa. Todos los amaneceres son iguales. Ya vi uno. Me podés decir que a lo mejor hay nubes y en ese caso cambia, pero ya vi uno con un póster, con gaviotas y todas esas cosas. El asunto del amanecer es como el de los bebés. Son todos iguales. O el de los pechos de una mujer. En el 97% de los casos se alcanza con ver uno para saber cómo es el otro. Por eso, te digo siempre que te bajes un solo bretel del corpiño. Bastante nos cuesta tener variantes en el sexo. Más allá de que hemos probado hacerlo yo disfrazado de cobrador de rapipago y vos con una careta de gomoyano. Así que por favor, no me hagas tratar de perder el tiempo con algo tan rutinario como un amanecer. Dada la falencia en lo romántico, ella lo dejó esa misma madrugada. Él entró en un estado de desesperación al encontrar la cama vacía. Y al asomarse por la ventana, vio que en vez del sol, amanecía un gran gordo de camisa rayas, que elevándose sobre los edificios le dijo, ¿Pero no ves que sos un pelotudo?